Cuando mi nombre se borre de la memoria del pueblo y se interna en el olvido, era el viento que me nombre entre las ramas del cedro o en los palmares floridos Cuando se apague mi voz en los parrandos llaneros y aparatos de sonidos Y a eso lo decide Dios, que sean o no pasajeros los ramalazos que escribo Lo importante es lo feliz, quien está llanurecido Entre parrandas y amores, entre alegrías y dolores Pero nunca resentido, sin fallarle a mis labores Malante y agradecido Mi canto le da el matiz A todo lo que he vivido Y hay que ver y comprender Lo que hasta hoy desde el ayer He ganado y he perdido Lo que aún falta recorrer Lo dado y lo recibido Lo que hasta hoy desde el ayer Al carabán sabanero no me dejes solitario Si me encuentras afligido No se sabe si el guerrero anda sufriendo un calvario Como un guayabo escondido Como un guayabo escondido Grisita fresca del llano Que viene de los ceteros Dale aliento a mi sentido Para seguir de baquiano Para seguir de baquiano Con mi mensaje llanero Que aunque humilde deja ruido Que si en la llanura queda Parte de mi recorrido Pues quiero que mi final Pues quiero que mi final Sea en ese suelo natal Donde tanto he compartido Brindando mi recital A mi público querido Y ojalá Dios me conceda El gran deseo que le pido Marcharme en un plenilumio Y a la hora de mi infortunio Ya en el último latido Las tardes grises de junio Suenen y yo me despido